Hola mi amor, gordita linda, hoy 21 de noviembre que cumplimos dos años de felicidad Quiero decirte que para tu amor solo tengo eternidad Gracias por estar siempre a mi lado, te amo gordita linda Si, me gusta tu sonrisa, me encanta tu mirada, porque enamora mi corazón Hoy, vengo a demostrarte, vengo a regalarte, esta melodía con mucho amor Si, hoy que cumplimos dos años, dos años de mucho amor, dos años que nos amamos con pasión Si, estoy enloqueciendo, estoy enamorado, enamorado de ti mi corazón Por favor, gordita linda, quiero decirte que te amo, gracias por permitirme estar a tu lado Son tía, tía, más de ti yo me he enamorado, y yo soy el hombre más feliz y más amado Quiero decirte que recuerdo aquel momento, aquel momento que nos dimos el primer beso El truco al costado de un río mi amor, y hoy te veo y vives dentro de mi corazón Hoy, 21 de noviembre, momento que no olvidaré, momento que yo de ti me enamoré Ay, yo te amo, yo te quiero, y quiero decirte que siempre estaré a tu lado Porque tú eres el amor que Dios me ha regalado, y quiero decirte que yo vivo de ti enamorado Si, me gusta tu sonrisa, me encanta tu mirada, porque enamora mi corazón Hoy, vengo a demostrarte, vengo a regalarte, esta melodía con mucho amor Hoy, que cumplimos dos años, dos años de mucho amor, dos años que nos amamos con pasión Si, estoy enloqueciendo, estoy enamorado, enamorado de ti mi corazón Hoy, 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 hoy Hoy, 21 de noviembre, de 2013, hoy, quiero decirte que nuestro amor más no más crece Y mi sentimiento, sé que tú te lo mereces, y en tu corazón mi cariño florece Porque lo que no sonre, siempre prevalece Pero expresa mi sentimiento, desde lo más profundo Tu cuerpo, mi estrella, mi linda y mi sol Tú eres mi guarida, linda, linda, mi corazón Sí, me gusta tu sonrisa Me encanta tu mirada Porque enamora mi corazón Este semana lo bajo, tú lo rompo y tus gotejas Cantando mamita linda pa' tu corazón Esta te lo dice de cariño tu amor Gordita, linda, yo te amo y yo te adoro